Artémides Sátil El 12 de octubre de 1880 nacía en Boretto, un pueblito de Reggio Emilia, una de las provincias más pequeñas de Italia. El tercer niñito de los ocho hijos que Dios regaló al matrimonio conformado por Luis Satti y Albina Becchi. Su camino estaba trazado claramente y él lo seguía. En ese progreso le propusieron un coche, él lo rechazó porque decía que estaba acostumbrado a la bicicleta y que con eso le bastaba. Un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz